Para nuestro equipo Mmm, que interesante, bien ¿Y dónde está su equipo? Está luchando Por nosotras En el mundo exterior Ah, bien, bien No se pierden las costumbres ni en un juego, me gusta Sí, sí, sí Son chicos Mite, mite, somos equipo minita Sí, me gusta, eso está bien Yo lo vi, yo lo vi Yo no estoy teniendo nada malo A ver Tome, 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 tome